Pienso en lo que te dije. No soy majo, ni tampoco fantasma. Soy su hermana gemela, Judit. Venganza. Quería que pagaras lo que le hiciste a mi hermana. Pero resultó mejor. Mira, te quedaste atrapado en tu propio cuerpo, sin poderte valer por ti misma. ¿Qué se siente ser la presa? ¿Y no el depredador? Déjame en paz. Déjame en paz. ¡Déjame en paz! Grita todo lo que quieras. Nadie va a venir a ayudarte. Pero no te preocupes. Yo me voy a ir a la detirar la delante. No, no. ¡Vete, vete, déjame! ¡Dóctora! ¡Déjame! ¡Vete! Ay, bueno, sí, sí, Valentina. Pero ya dime qué es eso tan importante que me tenías que decir. Adelaida ya sabe que yo soy la verdadera hija de Guillermo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le cuentas a todo mundo sobre eso? Tú quieres que pierda todo de uno para otro, ¿verdad? No me hables así, yo no le ando contando a todo el mundo. Y sabes que ya no me importa lo que pienses. Tienes un día para decirle a Guillermo la verdad. Adelaida no se va a quedar de brazos cruzados mientras seguimos ocultándoselo. ¿Y si no lo hago qué? ¿Le va a contar ella? Yo no creo que le quiera causar ese dolor a su hermano. Pero yo no. Así que mejor ve pensando cómo se lo vas a decir. Porque si en un día no has hecho nada, va a ser mucho peor para ti. La historia de la familia que le donaron el corazón a Carlitos... ...la verdad me dejó pensando en muchas cosas. Sí, sé que fue un tema difícil, pero... ...las palabras que les diste les van a servir de consuelo para siempre. Ah, tal vez. Pero me gustaría hacer algo... ...algo más, más profundo. ¿Y qué tienes en mente? Bueno, quiero que la fundación les brinde apoyo. Y al menos les pueda ayudar que los gastos del hospital... ...no les quiten el sueño. Ya es suficiente, tienen con lo que están pasando. Eres extremadamente generoso. Sé que van a estar eternamente agradecidos contigo. ¿Cuándo es la cirugía? Esta noche. Y ya tenemos todo preparado. ¿Qué tienes? Es solo que... ...que pienso que... ...uno de ellos deberías haber sido tú. Y me duele mucho la decisión que tomaste. No... ...no me resigno a perder. Rosa María... ...salvas tantas vidas todos los días... ...y aunque no lo creas... ...me has salvado a mí. Con lo que estoy haciendo, me siento útil. Quiero poder devolverle... ...lo mucho que la vida me ha dado. Madrina, te lo repito de nuevo. No sé de qué están hablando. Te estoy dando la oportunidad... ...de decirme... ...la verdad en este momento. Solo por el cariño que te tengo. No tengo por qué mentirte. Sí, vi a Uriel en la calle... ...se me acercó, me dio su tarjeta... ...se me hizo todo muy raro... ...la gente es capaz de hacer cualquier cosa... ...con tal de lograr lo que quiere. ¿Me aseguras que no hay ningún tipo de plan secreto... ...entre ustedes dos? Por supuesto, Madrina. ¿Y ese teléfono? No es para nada tu estilo. No sé, no es mío. Qué coincidencia. Bueno, contesta. Así sabremos de dónde vino ese celular, ¿no? Patricia, gracias por ayudarnos con la información. Ya está todo listo para echarle a perder... ...la semana de la moda a Yolanda. Seguimos en contacto. Vas a tener que inventar una muy buena excusa... ...para salir de esta. Hola. Hola, ¿qué tal? Vine en cuanto me llegó tu mensaje. Perfecto. Espero que les hayan gustado los diseños que les envié. Bueno, aún me faltan algunos que voy a... ...y ahora, Valentina Fuentes. Con ella trabajo desde hace tiempo. Me parece perfecto. Seguro sus diseños quedarán espectaculares. Y bueno, pues te llamé porque te tenemos una sorpresa. ¿Sí? Sí. Ya tenemos avances de algunos de tus diseños... ...y te los queremos mostrar. ¿Me acompañas? Sí, claro, vamos. Sí, sí, sí. Con permiso. Miren, Elena. Hola, ¿cómo están todos? Claro, hola. Esta es la sorpresa que te teníamos. ¡Guau! ¡Qué padre! A ver. Muchas gracias, Elena. ¡Están increíbles! No, muchas gracias a ustedes. ¡Qué emoción me da ver todo esto! ¿Y ya se fue, Nora? Sí, sí, ya se fue. Afortunadamente. A ver, mi amor, a ver, yo sé que estás enojada. Perdón, solo quiero sacarlo rápidamente de mi cabeza. Sí, claro. A ver, yo te entiendo. Perdón. Sí. A ver, mi amor, ¿tú confías en mí? Sí. Sí, confío en ti por completo. Pero es que no... Lo único que quiero es alejarte de mi lado. Obviamente me molesta. Pues ya sabes cómo es. Ahora, qué bueno que se fue porque necesito decirte lo muy importante que te va a cambiar el semblante. Ah, caray, ¿qué pasó? Pues resulta que cuando fui al juzgado a hacer la solicitud de divorción, pues me dijeron que no existe ningún registro de tu voz con Ricardo. ¿Qué? No, no, no. No, eso no es posible porque nosotros firmamos un acta. ¿En serio? Sí, a ver, a ver, yo estoy seguro que sí. Solo que después del accidente, Ricardo fue declarado oficialmente muerto. No. Y eso no ha cambiado desde entonces. Entonces, entonces la boda... ¿En serio? Ale está rica oficialmente muerto. La boda no tiene ninguna validez necesaria. No, pero es que todo era, todo era real. Sí, sí, a ver, yo no dudaría en mí por un segundo que le hubiera pagado a alguien para que hiciera parecer que todo fue legal y en regla todo. Ajá. ¿Te cuenta de lo que significa? Eres libre, eres libre, la boda nunca fue legal. Entonces nada me ha estado, Ricardo. Nada. Soy libre, mi amor. Soy libre para poder estar a tu lado. No, 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 no. Gracias, Dios mío. Nuestros rezos fueron escuchados. Madre, pensé que era valiente, pero tengo miedo. ¿Qué pasa si me quedo dormido para siempre? No, no, está bien tener miedo. Cuando mi hijo tenía tu edad, le gustaban los truenos. Hasta que un día le conté que vienen de la tierra de los dioses. Y es un recordatorio que no estamos solos. Pero a los dioses no los puedo ver. No, no, eso es verdad. Pero Dios pone a nuestro lado a personas que nos aman para acompañarnos. Y tú, jovencito, tienes a muchas personas que te quieren. Y todos quieren verte crecer. Y saber en qué te vas a convertir cuando seas grande. Valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que lo enfrenta y lo conquista. Todo va a salir bien, Galetos. Te repito que este no es mi teléfono. Seguro. No hay forma de arrastrar de dónde viene. Pero puedo seguir investigando más a fondo para saber qué pasó. Madrena, te aseguro que yo no soy quien está dando... Tú sabes que te aprecio demasiado como para hacer algo así. Ya no sé qué pensar. Desde que se metieron a robar a mi oficina ya no puedo confiar en nadie. Y por el momento no quiero verte cerca. En verdad, es que... No. 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 ¡Gracias!